En territorio asiático, la selección Colombia ya se ha puesto en marcha para lo que serán los dos partidos amistosos que se llevarán a cabo en estos días. El primero será este viernes 24 de marzo ante Corea del Sur y el próximo el 28 frente a Japón. Estos encuentros servirán para laboratorio al técnico Néstor Lorenzo para ver con quiénes se contará para la siguiente eliminatoria mundialista. Todo el plantel ya está en trabajos tácticos comandados por el técnico argentino. Por su parte, los nombres que más destacan en los entrenamientos son John Arias, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Radamel Falcao García, Camilo Vargas y Johan Mojica. En cuanto a los jóvenes que se vienen asomando con buenas condiciones están John Jader Durán, John Locumí, Kevin Castaño, Juan David Mosquera, Nelson Palacio, Dylan Borrero y Jorge Carrascal. De esta manera el conjunto nacional empieza un nuevo proceso de renovación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.